de la familia es así es familia querida sean todos bienvenidos a esta su academia de padres desde el telemaratón televida un fuerte aplauso nuevamente porque estamos felices de estar aquí y por supuesto recibirlos en nuestra casita televida por un motivo muy especial y es la solidaridad si señor edición especial de academia de padres en este su telemaratón televida señores cuánta alegría cuánto entusiasmo se siente aquí en el estudio yo espero que ustedes en casa lo estén recibiendo así como se vive y como se comparte aquí con los hermanos que nos acompañan si academia de padres también se une a esta fiesta de la solidaridad y por supuesto vamos a hablar de familia vamos a traer los movimientos que acompañan a las familias en nuestras comunidades y vamos a seguir motivando para que llegue la solidaridad que necesitamos para que televida continúe desarrollando por otros tantos años son 29 que cumplimos ahora pero vienen muchísimos más gracias a ustedes gracias a la generosidad de tantas personas que estamos aquí colaborando con este plan con este proyecto de dios así es franklin desde ayer desde ayer sábado estamos viviendo sintiendo a la familia de televida en este gran telemaratón señores si ustedes han visto y ha estado en sintonía con nosotros han disfrutado junto a nosotros de todo el derroche de talentos de personalidades que han pasado por este telemaratón la adoración hermosísima con la que cerramos ayer el telemaratón como iniciamos también con una eucaristía y si usted se ha tirado todo este programa hasta hoy bueno vio al padre kennedy brincando en un pie señores porque las donaciones se han sentido y nosotros estamos felices se lo va a disfrutar y además esto que queremos compartir con ustedes este programa y este telemaratón se constituye en el inicio de la celebración de los 10 años de academia de padres señores 10 años llevando un contenido que es clasificación para toda la familia un contenido de formación de valores señores no hemos en estos 10 años enamorado de todas las familias que han pasado por aquí y creo que la academia como franklin y yo siempre decimos es para nosotros para nosotros aprendemos cada martes aquí a las 8 de la noche en vivo siempre esta mañana estaba en misa en la parroquia clare y a una señora que se me acercó tú eres franklin de televisa academia de padres lo veo toda la semana y me encanta y de eso se trata que como este programa todos los demás programas hermanos que tenemos aquí en esta planta televisora puedan continuar llevando la información valiosa que tiene nuestra iglesia para toda la comunidad para todas las familias así que junto y por eso tenemos que luchar para que esto continúe y aquí estamos para eso para unirnos como familia a que continúe tele vida y los medios o multimedios vida también como radio abc como vida fm que están allí llevando contenido de valor cada día nuestro telemaratón se está proyectando por todas las plataformas instagram facebook nuestra página web televida punto org punto de o allí usted puede acceder a hacer su donación cada momento están pasando por la pantalla los números de teléfono la manera donde como usted puede también hacer su donación y por eso es que estamos aquí porque queremos sentir ese cariño que usted tiene a tele vida y por supuesto academia de padre a través de estas donaciones hemos visto ya personalidades pasando por aquí dejando sus donaciones verdad franklin ahí en nuestra hornita y bueno para nosotros es un enorme un enorme momento estar viviendo esto con ustedes y pasando verdad este día de total alegría no somos nosotros aquí nosotros somos solo una parte franklin que continuamos pero allí en el centro de mando donde se están recibiendo las llamadas es que está el equipo fuerte miren y justo en este tiempo que vamos a estar con academia de padres en el telemaratón todos los movimientos que de familia por ejemplo la pastoral familia y vida todos los que participan de pastoral familia y vida prepárense a llamar porque para eso vamos a estar aquí también todos a llamar vamos a tener por aquí todos los amigos de pastoral familiar familia y vida y vamos a tener por aquí a la gente de movimiento familiar cristiano que están aquí también y vamos a dialogar con ellos y una persona de familia la vicaría también estará acompañando claro y sobre todo la gente de un paso por mi familia que vaya ya 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 les aviso que esa gente está todo por ahí preparando ya dando los pasos justo para que ahora en el mes de la familia traigamos nuevamente un paso por mi familia y y Juntos llegamos más lejos Muchísimas gracias chicos, gracias Aquí estamos para dar continuidad a esta academia Abre la puerta academia Y justo también aprovechar para saludar Y que ya prontito como mañana inician las clases Nos estamos preparando en casa para que nuestros niños Nuestros hijos todos acudan a clase mañana Así que todo ese movimiento también está ahí Y no nos perdemos en cuanto a que mañana Todo el mundo tiene que llegar a clase Así es, así es Y como ya es de costumbre en la academia de padres Es recibir una familia Una persona, verdad Preparada para que nos hable de un tema de interés Que nos aqueja siempre a los padres Especialmente aquí en nuestra academia Pues queremos recibir a una familia Que es muy querida por nosotros Que ya ha venido anteriormente Y siempre destacamos de ellos Esta unión de pareja, verdad De siempre darle importancia a esposo a esposa Y nos encantan tanto Y nos encanta de verdad que nos visiten Y es por eso que tenemos a la familia Vargas con nosotros Ella es Israel y Miguelina Ellos son de Encuentro Matrimonial Mundial Y hoy nos acompañan a ver para compartir un poquito Siempre enriquecer a la familia Especialmente a papá, mamá o esos esposos Que sin ellos no se forman hogar Así es Bienvenidos Bienvenidos Estimados amigos queridos Muchísimas gracias Nosotros felices de poder estar aquí también Donando un poquito de nuestro tiempo para la familia Y en especial para Televida El canal de la familia Y este programa que nos da siempre acogida aquí Nosotros felices de poder compartir con todas las familias dominicanas En esta tarde Excelente Contentísimo también de verdad de estar aquí Me encanta venir y cada vez que nos dicen Vamos para la iglesia, vamos para allá Siempre dispuestos Correcto Miguelina Israel, cuéntenos así brevemente De Encuentro Matrimonial Mundial Este movimiento tan lindo de nuestra iglesia Y cómo está yendo ahora mismo a República Dominicana Bueno pues el Encuentro Matrimonial Mundial Como su nombre lo dice Es un movimiento que funciona, que existe Que hace a nivel mundial Sí En más de 100 países Desde hace un poco más de 60 años a nivel mundial Y en República Dominicana en particular Desde hace unos 46 años Nosotros felices de pertenecer a este movimiento Hace un poquito más de 30 años Y también colaborando con la Pastoral Familia y Vida De aquí de la Arquidiócesis de Santo Domingo Contenta de estar aquí Porque nosotros cuando nos Desde que éramos novios ya estábamos en la iglesia Por supuesto Desde toda la vida Y cuando nos casamos Le pedimos a Dios que nos utilizara como Él quisiera Y Él nos presentó al Encuentro Matrimonial Mundial Y aquí estamos hace 30 años Y la verdad que el Señor siempre ha estado con nosotros Desde toda la vida Y eso ha hecho la gran diferencia Un mensaje de valor que no podemos dejar ir hoy Esas familias que nos están viendo Esos esposos que cada día tienen la misión De formar Construir una familia Y seguir adelante Porque lo único que nos dicen Hay tiempos difíciles Pero no sabemos cómo enfrentarlo Ustedes ya con un buen tiempo De casados Cuéntenos esa experiencia Esa frase Ese mensaje Que los ha ayudado hasta ahora Bueno Amar definitivamente es una decisión Que se toma todos los días Amar a la persona Amar al esposo Pero amar al ser humano también Porque a veces estamos bravos con el esposo Con la esposa Pero la persona está ahí Y el amor que es Dios Es la diferencia Hoy justamente la humilidad Decía el Padre Según el Evangelio Cuando un hombre Una mujer ama A su esposo A su esposa Está amando el cuerpo de Cristo Claro Está amando su propio cuerpo Y nadie aborrece su cuerpo Con lo cual El tener a Dios En la familia En la vida Y en el matrimonio Ha sido Y sigue siendo Y será La gran diferencia Entre un matrimonio Que tiene a Dios Y uno que no lo tiene Y ahora que hablas también De las lecturas de hoy En la primera lectura De hoy domingo Hay una frase que me encanta Que nos lleva Y nos dice Yo y mi casa Hemos decidido Servir al Señor Y ustedes lo han hecho Como la familia de ustedes La familia Vargas Ha involucrado también A la descendencia A ustedes A ese servicio al Señor Cuéntenos de esa Maravillosa experiencia Que han tenido Como dijo Miguelina Hace un momento Nosotros le pedimos A Dios Que nos Nos trazara el camino Que nos pusiera En la ruta De poder servirle a él Y como Ya sabemos Desde hace 30 años Somos servidores De encuentro matrimonial Mundial Y pudimos Involucrar A nuestras hijas También En un apéndice De encuentro matrimonial Que es la parte Familiar del encuentro Donde ellas también Pudieron vivir La experiencia Y hoy en día Bueno pues todavía Ahora en sus matrimonios Ahora están viviendo La paz de buena Y están explicando Lo que aprendieron Cuando eran niñas Ahora lo están llevando A sus familias Y en sus matrimonios Al principio no lo entendieron Porque ellas decían Que nosotros nos enseñaron En el encuentro Que la prioridad Es el marido Y la esposa Los hijos son importantes Pero primero Está el esposo Y la esposa Y ella al principio No pero ahora Dice Ahora ya lo entendemos Tenis Te quería comentar también Bueno ustedes lo saben Que esta pareja Es pilar fundamental De un paso por mi familia Así es Y es un montaje A lo grande Que se hace Para que este evento Familiar En un evento Que ya no es solamente La arquidiócesis de Santo Domingo Se pueda montar Pero eso lleva mucha gestión Y ustedes nos pueden enseñar mucho Cómo en nuestra iglesia Podemos hacer Este tipo de iniciativas ¿No? Y montarlas Montarlas bien Y con el valor Y la alegría que merece Cuéntenos de esta experiencia maravillosa Un paso por mi familia Bueno pues Como dije antes También colaborando Con la pastoral Familia y vida Y muy especialmente En la parte de un Paso por mi familia Que ya Estamos Desde hace unos Tres o cuatro meses Ya arrancamos Con la preparación De la edición Del 2024 Que si Dios quiere Vendrá a coronar El mes de la familia Noviembre ¿No? Como cada año Y vamos a tener Una nueva edición De un paso por mi familia Esta vez Más fortalecida Como una verdadera Fiesta de la familia Que es lo que todos Deseamos que sea Un paso por mi familia Y queremos que Todas las familias Estén ahí presentes Papá, mamá Abuela, vecino Hijos Estén ahí Nosotros como iglesia La mejor manera Lo decía Giovanna Hace un ratito De nosotros evangelizar Es a través de estos medios Y a través de esas acciones Porque la gente Se convence más Con los hechos Que con las palabras Así que la invitación A que esté todo el mundo Es un paso por mi familia Diciéndole al Señor Que si podemos Y que si se va Y que si todavía Las familias Tienen vigencia Y que si el matrimonio Entre un hombre y una mujer Es válido Y existe Y que si existe Dios Como el único El único salvador Y como el único rey De nuestra vida Así que Queremos que todo el mundo Llegue a esa caminata también Así es Como es de telemaratón Así es Ya más adelante Nos estarán dando Las informaciones Con respecto A este gran encuentro También familiar Gracias Miguelina Gracias Israel Vamos directamente Así rapidito Al centro de mando De llamadas Porque tenemos Llamadas interesantísimas Y de igual manera Donaciones Bueno, bueno Carolina Así es Estamos aquí En el centro De solidaridad Y mira Y mira quienes están aquí La Virgen de la Altagracia Y la Sagrada Familia Que nos acompañan Así es Estamos muy bien acompañados Pues tenemos Más buenas noticias ¿Cómo? Tenemos una llamada Desde Nueva York ¿Quién tenemos en línea? Bueno, aquí está El desfile Mariano Altagraciano De Nueva York Así es que le llaman Los dominicanos Al desfile Mariano Desfile Mariano De Nueva York Altagracianas De Nueva York Eso Desfile Oye ¿Cómo es que le llaman? Desfile Mariano Altagraciano Eso es dominicano Los mexicanos Le llaman Desfile Mariano Guadalupano Y es para que se sepa Que es de muchos países Pero la Altagracia Porque este desfile Fue fundado por dominicanos Fue fundado por dominicanas Y dominicanos Y va a cumplir 27 años Y nosotros queremos Dar un aportito Porque recientemente Lo supimos Giovanni Tú sabes que tú fuiste Que me dijiste Le tenemos 200 dólares Ah pero bien 200 dólares Desde Nueva York Gracias Altagracia Muchas bendiciones Para Altagracia Estaremos anunciando Ese desfile Que será desde hace Más de 25 años Se cierra en 40 bloques Con las vocaciones De la Virgen Yo he estado ahí Varios veces Gracias Altagracia Bendiciones para ustedes Espérense ¿Cómo fuimos? Altagracia Por favor Llámate a tu gente allá Que tú tienes mucha gente De Nueva York Al Padre Ambiori Y compañía No creo que a él Le voy a mandar eso Hoy mismo por Whatsapp Gracias Altagracia Y un besote para todos Amén Amén Gracias Altagracia Muchas gracias Altagracia Y nos vemos en octubre ¿Verdad Giovanni? Con la caminata Gracias Altagracia Así es Chao Altagracia Una gran caminata ahí Pero tenemos más donaciones Claro que sí Atención De Fiore Doña Lilian Manda 25 mil pesos Wow 25 mil Muchas bendiciones Para De Fiore Doña Lilian Y también tenemos A Mabel de Guayabar Con 3 mil pesos Eso Así, así Seguimos, seguimos Porque hay que regalarle Un año a Televida Es nuestro Claro que sí Vamos a continuar Vamos a ver Necesitamos el número De Monseñor Que timbre 733-29-56 Con 829 Necesitamos más llamadas Por aquí Claro que sí También al 829-733-2954 Recuerde que no hay ningún problema En usted entrar en ese código Déjame ver si me acerco Carolina Ahí Déjame ver Me quitaron No, no, no Aquí ¿Dónde está el código? Aquí Mírenlo ahí Ese código Ahí está el código Escanea ese código Con el celular Y no hay problema Es un proceso totalmente seguro Y facilísimo Y le va a poner los montos Y ahí usted Pues pone su tarjeta Excelente Y vamos a continuar Con el contenido De Academia de Padres ¡Suscríbete al canal! Juntos Llegamos más lejos Y estamos de regreso De regreso Muchísimas gracias Por las donaciones Y por las llamadas Y seguimos aquí En esta casita improvisada Hoy para el telemaratón Con nueva familia De visita Franklin Así es Así es Tenemos una familia Maravillosa Una familia que dona Su tiempo Su vida Sus años Y sus energías Al Señor Desde el Movimiento Familiar Cristiano Nos acompañan por acá Siriaco García Y Julia Fabián Adames Ellos son los presidentes nacionales Del Movimiento Familiar Cristiano Para quienes pedimos Un gran aplauso aquí Por favor De todos los presentes Allí en casa Así que bienvenidos Bienvenidos aquí Gracias Academia de Padres A Televida Y a este telemaratón Muy bien Y muchas gracias Por ustedes Por recibirnos aquí Encantado de estar aquí En este programa Academia de Padres Que trabaja Y lucha por la familia El Movimiento Familiar Cristiano Es un movimiento Que trabaja Por la familia Por los valores De la familia Somos formadores De Familia En la fe Y en valores humanos Para que sean promotores De la vida Y de los valores En toda En toda la familia No algo reciente Verdad Ya desde hace 60 años En el país Nosotros estamos Desde 1962 Trabajando Y reconocido Por la iglesia Desde 1964 El 24 de octubre Cumplimos 60 años En nuestro país Y tenemos Una gran celebración Vamos a celebrar Lo grande Y hay que decirlo Lo que nos comentaba Siria Hace un ratito Que el Movimiento Familiar Cristiano Este movimiento Que usted lo ha visto Toda la vida En la iglesia Que ha llegado A nuestras comunidades Fue quien propone Incluso Que el mes de noviembre Se convierta En el mes de la familia Que luego Posteriormente Fue aprobado A nivel nacional Si así En 1971 A instancia Del Movimiento Familiar Cristiano Se le solicita Que haya un mes Para que se promueva Toda la familia Entonces Se aprobó El mes de noviembre Con el decreto 1276 De 71 Que ha sido Para ustedes Verdad Trabajar Durante todo este tiempo Que ha representado Para ustedes Y su familia Para nosotros Trabajar Por la familia Ha sido Un gran Orgullo Un gran placer Darnos Y entregarnos Y ver tanta familia Que Que se forman Con nosotros Si Además Trabajar Con la familia Es algo Que llena Y que valora Yo soy maestra De profesión Empecé a trabajar Como maestra Desde 17 años Y honestamente Como educador Uno Desde ahí Empieza a ser padre Así es Siriaco Julia Ustedes Bueno Inserto En un movimiento De nuestra iglesia Saben lo importante Que es Que todos Colaboremos De alguna manera Económicamente Para que estos movimientos Nuestras actividades Se mantengan Y se realicen Y lleven el mensaje Que queremos transmitir Conocen ustedes La realidad Que tenemos Y por eso Se está haciendo Este telemaratón Y quisiéramos Que nos recalquen Ahí esa Esa importancia De que todos Aportemos Para que las actividades Que ya realicemos O los proyectos Que tenemos en la iglesia Puedan seguir Y se hagan Con calidad Si realmente Televida Es el canal De la familia Y como movimiento Familiar cristiano Hemos valorado No solo Televida Sino también Las emisoras Realmente La labor Encomiable Que ha desarrollado Desde sus inicios Y como familia Hemos dado Seguimiento Y hemos trabajado Incluso junto Con Televida Como familia Queremos hacerle Un llamado A todos Los políticos A toda La clase Que siempre dice La familia Es lo más importante Pero es un momento De darlo Y decirlo Haciendo sus donaciones Económicas Diputados Senadores Políticos Que den su donación Excelente Bueno Ahí está el llamado Hecho También a toda la familia Todos los que participan Del movimiento familiar cristiano Hacerse presente Porque este también Es su canal Este es su plataforma Para seguir Llevando el mensaje Gracias Iriaco Y a su queridísima esposa Por acompañarnos El día de hoy Y seguir representando A la familia Durante todo este tiempo El señor les otorgue Larga vida y salud Para que continúen Con esta hermosa misión Gracias Ahora pasamos Al centro de solidaridad Porque seguimos Con las llamaditas Y las donaciones Giovanni Ahí te dejo Gracias Gracias Academia de Padres ¿Qué día es? Claro que sí Martes A las 8 de la noche Después de Noti Vida Señores Todos los planes Y proyectos Que tenemos Para todo este año Que viene Y para vivir Nuestro 30 aniversario El próximo año Pues queremos Que usted sea Parte Socio Que este canal Usted diga Es mío Señores De luz De energía eléctrica Se van Medio millón al mes 400 que hay que pagarle A las EDES Y ciento y pico De combustible Más todo el pago De nóminas Más todos los gastos Realmente es un esfuerzo Grande que la arquidiócesis Hace Para evangelizar Para llevar Los valores humanos Las noticias Los eventos Contenido infantil Contenido infantil ¿Qué más? Bueno Tenemos también De salud Contenido de salud Claro que sí El segmento de arte En la iglesia Hasta navegando Está saliendo en Televida Claro Rescatando valores De Jackie Ah Rescatando valores Sí, sí, sí Claro que sí El programa del Arzo Obispo También También Pastores con olor a huevo El de la cocina también Con señoros Ay sí La cocina Muy rico ¿Y ustedes saben Qué se necesita Para hacer todo ese programa? Cuartos Mucho dinero Pero aquí tenemos Unas donaciones Anónimo De 10 mil pesos Eso Aplauso Para esos 10 mil Muy bien Gracias Junior También tenemos otra donación De Eduardo Reed De 10 mil pesos 10 mil más Dale Junior Agradecemos a todas esas personas Que están donando A nuestro telemaratón Televida Sí, bueno Y agradecer Doña Margarita ¿Cómo se ha sentido En el día de hoy Aquí en este telemaratón? Me he sentido feliz Porque Televida Es una parte importante Para todos en mi familia Hemos recibido mucho Con todos sus programas También Espérese Doña Margarita Mírenla ahí La están llamando La están llamando Espera que por aquí tenemos Algo Doña Soria ¿Tenemos algo? Tenemos La familia Rodríguez Cuello Con una donación De 5 mil pesos Eso Aplauso Muy bien 5 mil más Así va Grandes bendiciones Para esa familia Anónimo 5 mil pesos Anónimo 5 mil pesos Bueno Mira Este panel Se prendió Está muy bueno Está muy bueno Sí, gracias a Dios Sigan llamando A Doña Sonia En el 829-733-2957 Bueno, señor Pero es verdad Que se puede evangelizar Con los medios de comunicación Oh, pero claro Y mira Evangelizar es muy fácil La gente cree Como que eso es muy difícil ¿Qué es evangelizar? Hacer el bien Mira Hasta con una sonrisa ¿Tú evangelizas? Porque la Virgen María Con un saludo Evangelizó Y llenó de Espíritu Santo A Isabel Con una sonrisa Con una sola sonrisita Así que A través de Televida Una palabra Un aliento La gente dice Es mi esperanza Me comunican alegría Me comunican esperanza Yo estoy en ese programa Y consigo valores Y me siento mejor Más identificada Con el Señor ¿Y qué es eso? Evangelizar Todo el que hacer bien Está evangelizando Así que Margarita Tú estás aquí Estás evangelizando Ustedes también Están evangelizando Todo el que hacer bien Evangeliza Y no digamos Si anuncia el nombre de Jesús Todavía más Porque ese nombre Tiene poder Bueno, muy bien Muy bien Y hay que seguir Hay que seguir adelante Tenemos un donativo De aquel lado Con Franklin Vamos a pasar con Franklin Que tiene un donativo De aquel lado Así es Así es Queridísimos amigos Aquí estamos Con unos grandes amigos Que nos han acompañado Desde temprano En la intercesión Pero ahora Vienen a entregarnos Este donativo Son los queridísimos amigos De 40 días por la vida Esta acción Que estamos teniendo En nuestra iglesia En defensa por la vida Y aquí nos acompañan hoy Estos queridísimos amigos A ver a quién tenemos aquí Sus nombres por favor Ricardo De Noyola Pátima Suero Teófilo Noyola Teófilo Bienvenidos sean ustedes Y bueno Impulsar 40 días por la vida Que ya viene ahí En septiembre Comenzamos ¿Verdad? En septiembre Comenzamos A trabajar por ello Y a seguir defendiendo la vida Así que Bienvenidos Gracias por este donativo Que ustedes se unen también A esta causa Y pedimos también Que usted allá en su hogar También se una Igual como lo han hecho ustedes Así que podemos depositar Por ahí en la urna Gracias por su colaboración Por su apoyo Y motivamos a seguir Nuestro accionar Ahí Defendiendo la vida La familia siempre Defendiendo la vida ¡Gracias! Y por aquí tenemos A nuestra hermana Natasha De la Pastoral Familiar Vamos a ver Que ella nos tiene que decir Claro que sí Muy buenas tardes Tenemos donación Del señor Cristian Álvarez Un valor De 200 dólares ¡Ey! 200 dólares más Muy bien También tenemos Otra donación Del señor Ramón Félix Chapulín Tiene una donación De 700 pesos Muy bien 700 pesos Muy bien Muchas bendiciones Para ese hermano Cada donación es sumamente importante Para nuestro medio Es un esfuerzo De la persona que lo hace Gracias por todos los comentarios Estaba viendo los comentarios De YouTube Y muchos también pidiendo Oración Y pero Carolina Muchos agradeciendo El contenido Que Televida les ha llevado Eso es muy importante Y aquí yo tengo que decir Señores Todo el historial De todo lo que ha pasado En estos años Está en nuestro canal De YouTube Usted puede ver Usted ve todo El centenario De la coronación Todo sigue estando ahí Claro que sí Monseñor Nos arrodillábamos Y entonces Como uno se casaba enseguida ¿Qué hacía? Se aplataba Pero parecerse a su papá Siempre los varones Tratamos de parecernos A nuestro padre Mi padre Al cumplirse de 33 años Dijo yo El regalo que yo quiero Que ustedes me hagan Es que vayan con sus hijos Todos los domingos A misa Y es que la misa Es una cita Es una cita con el Señor Una cita Es un compromiso Así viene el Espíritu Santo Cuando tú te abrazas Jesús en la Eucaristía Y ya tú recibes Esa fuerza espiritual Del Espíritu Santo Amén Amén Y es por eso Que aquí transmitimos Tantas Eucaristías Desde las Bueno mira La de Santa María Reina En los trinitarios Que estuvieron de patronales Pues tiene un Se fue allá arribota Los números de ese YouTube Toda la Y tanta gente dice No es que bueno Que aquí está Televida Aquí tenemos un Un público fiel también Que ve la misa Pero necesitamos llamadas Necesitamos llamadas Necesitamos que llamen Al 829-733-2954 829-733-2957 Monseñor en el 829-733-2956 Margarita está aquí En el 829-733-2955 Y llámeme a alguien Invite ahí a que lo llamen En el 809-236-8432 Si buenas noches José Alejandro Paulino Invitamos a todos Los hermanos De nuestra comunidad De por allá Cristo Salvador A que se Hagan presente Acá Con esta causa Realmente Estamos Tratando de crecer Que este canal Llega hasta los más confines De nuestro país Para seguir evangelizando Y continuamos Giovanni Con el contenido De valor que nos preparó Academia de Padres En esta ocasión Pasamos con Franklin y Denise Gracias a nuestros queridos amigos Ahí desde el centro De solidaridad Por favor Llámenos Verdad Que los chicos Ahí están Recibiendo con mucha alegría Sus llamadas Sus donaciones Y es de gran valor Para nosotros Cada donación Que usted puede realizar El día de hoy Televida Con un contenido De formación De valores Para la familia Desea Quiere Continuar En el aire Para llevarles A ustedes Este contenido Ahí están Los números De teléfonos Debajo nuestro Mírenlo ahí 829 733 2954 Y los demás Que están ahí Uno tras otro Que esos teléfonos No paren En recibir Y el de casita Por ahí Tiene que estar Claro 809 685 4100 El matriz Nuestro De todos los días Está ahí disponible Para que usted Se comunique con nosotros Nos dé su aporte Nos ofrezca su información Y allí entonces Arrecatemos Ese aporte Que tiene usted Y su familia Para Televida Y bueno Amigo Tenemos Visita Que no es visita Si señor Visita Que no es visita Exacto Porque se unen Dos programas De Televida Aquí en este momento Momento histórico Se unen dos horarios Porque nuestros amigos Que ustedes Lo conocen aquí Pero ellos no vienen Por el programa Que tienen aquí Con nosotros Sino más bien Por la vicaría De pastoral Familia y vida Nos acompañan Magdalena E Isabel de la Rosa Israel Isabel Exacto Ismael 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 de la Rosa Exacto Así es la cosa Correctísimo Y bueno Le damos la bienvenida A ustedes Aquí a Academia de Padres Bienvenida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nosotros felices De estar En este programa Academia de Padres Que ustedes Pertenecen Directamente A la pastoral Familiar Todos los que Trabajamos Con matrimonio Familia Vida Somos Y donde me ha dejado El Padre Mario Jesús Campuzano Donde anda ese señor Por ahí Muy apenado Porque no puede estar Físicamente Con nosotros Porque tiene otro compromiso Pero está en intercesión Está pendiente De este Telemaratón Excelente Y llamando Todas las personas Para que hagan Sus donaciones Que bueno Ustedes que trabajan Para y desde La familia ¿Verdad? Y aquí en Televida Como familia Fuente de vida Y están todo el tiempo Juntos Pegados para acá Trabajan juntos Y dirán ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que puedan seguir adelante? Que puedan manejarse ¿Verdad? Estando siempre Y aún así decir Te quiero Eres mi esposa Eres linda Entonces todo ese amor Y ese cariño Si no anda moviendo Todo lo di ¿Cómo es eso? Tú sabes que El dueño del tiempo ¿Quién es? Dios Es el dueño del tiempo El dueño de todo Y nosotros Esa es parte De nuestras oraciones Que nos ayude A esto que es Pastoral Familiar A dar ese testimonio De que Es la acción La acción De la De la De la iglesia A través de la Pastoral Familiar Es muy importante Y lo damos día a día Con el testimonio Como pareja Sí Con el testimonio Como familia En ese ámbito familiar Y entonces Gracias a Dios Nos ha dado Esos dones Que muchas veces Nos dicen Pero ustedes trabajan Tienen una familia Se mueven ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan tiempo? No sabemos Nosotros la verdad Es que estamos Muy maravillados Muy maravillados Por toda la gracia Que el Señor Pues derrama Sobre nosotros Dar ese testimonio De ese servicio Y que aprovechamos Invitamos ¿Verdad? Siempre las familias A donarse Y a donar Específicamente Para este telemaratón Pero también a donarse Muchas personas No se donan Muchas familias Les cuesta Esa entrega Porque dice ¿Y quién atiende Los míos? ¿Y cómo hago Con los míos? Sin embargo Compartimos Ese testimonio De que nosotros Nos encargamos De las cosas Del Señor Y Él se encarga De las nuestras Nuestros hijos Ya jóvenes También son servidores Él se encarga De ir Pues preparando Todo este La vida De familia Pues mire Magdalena Israel Ustedes Sabemos todo El que hacer De la pastoral Familiar Todo lo que Está haciendo Nuestras parroquias En las comunidades Y bueno Son testigos De tantas cosas Interesantes Y tantas manifestaciones De Dios Y por ello Quisiéramos que aprovechar Su presencia Aquí con nosotros Ustedes han visto Como en las últimas Semanas En los últimos días Han surgido Una serie De situaciones De violencia A lo interno De la familia Padres que maltratan A los hijos Y bueno Situaciones que todos Lamentamos Y que nos tocan Muy de cerca Incluso Esta niña que falleció En mano de su madre Estudia en una iglesia En una escuela católica ¿No? Y en una iglesia En una escuela salesiana Y nos ha tocado Quisiéramos que ustedes Nos den un mensaje A todos los padres A toda la familia De esa paz Que tenemos que promover A lo interno De nuestras familias Primer Primer paso Es buscar La presencia De Dios En nuestra familia Vivir la espiritualidad Sabes que A veces Cuando tenemos Todos los caminos Cerrados Ahí es que Dios Nos abre Y a veces Es que nos Alejamos Y buscamos La solución En el mundo Sí Cuando no hay Solución en el mundo El Señor Es el dueño De lo imposible Y Básicamente Creo Que se ha Alejado un poco La familia De lo que es La iglesia Tenemos que recatarla Acercarla Acercarla a nosotros Por eso Buscamos fortalecer La acción pastoral De la iglesia ¿Cómo? Aquí tenemos En medio Expedito Que es a través Del canal Exactamente Vamos a darle Esa sangre Esa energía Que necesita El canal Para seguir Trabajando Para seguir Evangelizando Para seguir Siendo Esa luz De esperanza Para las familias Que al final Con grandes problemas No la encuentran Y se cierra Se entra En ese túnel Oscuro Y no ve nada Entonces Aquí tenemos Al canal De la familia Así es Y decir también Que precisamente Esta pregunta Va muy a tono Con este telemaratón Precisamente Que estamos haciendo Porque Todos Y llamo Nuevamente A las familias A que nos donemos Y donemos Para que Continúe Este Nuestro canal Un espacio Para las familias Precisamente El jueves Pasado En el programa Familia Fuente de Vida Ese fue el tema Que tocamos Y cada jueves Traemos contenidos Que ayudan A las familias Como evito Que se den Estos Estos Situaciones Momentos Violentos Como evito Y como Si tengo La situación Como manejar Como actuar En este sentido Que hablamos En el programa Anterior Y una de las cosas Que mencionamos Primero Como la gente Ha normalizado La violencia Como las personas Bueno Hubo violencia Y como eso Ah no Estamos acostumbrados No La violencia Hay que cortarla Desde que la descubrimos Muy bien Hay que cortarla Desde que la descubrimos Entonces Es el llamado Al diálogo Es el llamado A tener Esos espacios Asertivos Donde Le comunicamos A alguien De la familia Mira Esto que tú Me dijiste Me lo pudiste Haber dicho De otra manera Me sentí así Me sentí asá Porque Ese Ese diálogo Esa comunicación Desde el yo Desde cómo me siento Con las cosas Que vamos haciendo Nos ayuda A poder mantener Una comunicación Asertiva Adecuada Sin necesidad Sin necesidad De que el otro Se sienta amenazado Acusado Etcétera Entonces ayuda muchísimo Ismael Magdalena Muchísimas gracias Por acompañarnos Ya saben En qué horario Podemos ponernos En sintonía Los jueves Los jueves A las ocho De la noche De ocho A nueve De la noche Familia Fuente de vida Y a usted Familia Que todavía No se ha incluido En la pastoral Familiar De su comunidad El llamado Está hecho Para que busque De una vez Esa información Y se una A todo ese Movimiento De apoyo A la familia Que hay Muy probablemente Ahí en tu parroquia Queremos Queremos también Aprovechar Precisamente Que estamos hablando De esos temas De familia De esa ayuda De esa misión Que tenemos nosotros De acompañar Los matrimonios Y las familias Para invitar A todos Los matrimonios De nuestra Arquidiócesis De Santo Domingo A participar De un encuentro De matrimonios El cuarto Encuentro De matrimonios Que tendremos El próximo sábado Desde las ocho Y media De la mañana Venga Ahí está el mensaje Y la invitación Señores Y si usted no quiere Que Academia de Padres Y familia Fuente de vida Salga del aire Ya usted sabe Lo que hay que hacer Hay que apoyar Hay que estar ahí Colaborando Para que continuemos Brindando Este servicio Maravilloso Que estamos llevando Para ustedes Por favor Semino Besaré Los maestros Chau Que manufacturing Muchas gracias De 195 Obtifam